¿Qué pasa con Marcela? Ahora sí vienen los fiscales, ahí lo vemos, ahí va a entrar el fiscal Pirrelo y también el fiscal Buso, que es el jefe de fiscales, para comunicar. Pero ya está imputado la imputación, nos dicen que es homicidio, crímenes causa. Por acá, doctor. Así que, por acá, doctor, muchas gracias. Acá adelante. Muchas gracias. Doctor, ¿qué nos puede contar de detalles si se lo ha imputado? Bueno, ordenémonos así lo hacemos breve. Primero que nada, lo que queremos rescatar es el poco tiempo que demandó justamente esta investigación para poder dar con el imputado. Ya saben lo que ya estaba en todos los medios, había hecho por un atanamiento, ese atanamiento nos condujo a otras pistas. trabajó de excelente manera y en muy corto tiempo, como digo, personal de la policía y la división de homicidios. Eso fue lo que, en definitiva, concluyó ya anoche con la detención en el marco de otro atanamiento. En segundo lugar, otro aspecto a destacar es, precisamente, que también se dejó por datos propios del personal policial. Es decir, que también se ahorró para el Estado el tema de la recompensa, que no fue por datos aportados, sino por datos que, precisamente, la policía había podido obtener de manera autónoma. Y lo tercero y más importante es que, justamente, esta causa, con esta calificación, en cuanto esté cerrada la investigación, y de a juicio, evidentemente, con la calificación de homicidio, crimen y causa, va a pasar a manos de decisión de un jurado popular. ¿Qué pena le corresponde? La pena, en el homicidio crimen y causa, es la pena de prisión perpetua. ¿En la casa donde se le encontraba, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Preguntaba en la casa donde lo encontraron, que dicen que es de un amigo de esas personas, que se los va a imputar? ¿Cómo sigue la investigación? En eso, ahora va a explicar lo que se puede el doctor Pirrelo. Obviamente, estamos analizando algunas otras variables, pero no podemos afirmarlo todavía. En este momento, acaba de optar el imputado por abstenerse a declarar, y todavía queda pendiente de producción mucha fecha. ¿Y en cuanto a los antecedentes que tenía anteriormente? En cuanto a los antecedentes, no eran causas que tuviéramos radicadas nosotros acá, justamente en la unidad nuestra. Habían algunas causas en trámite de otras unidades fiscales, y también el doctor Pirrelo, Dalas, ha pedido para que podamos interiorizarnos de qué imputaciones eran y en qué estados se encontraban. ¿Era correcto, doctor, en libertad? Hasta que no vemos la causa, no lo podemos hacer, por eso digo, hemos estado trabajando toda la noche con la causa, hasta en particular, ya están pedidas las causas que estaban abiertas para que nos la den bien. Doctor Pirrelo, ¿qué otras cosas lo atan al delito? Además del video... Un poquito más acá, doctor, muchas gracias. La prueba, el elemento que se utiliza para asesinar a Fernández. Miren, como todo homicidio, comienza el trabajo con el lugar del hecho, con el trabajo de policía científica, ahí levantamos algunos indicios. El arma utilizada en realidad es una piedra con la que habría agredido a la víctima. ¿De gran maniguito? Sí, una piedra... ¿De qué tamaño? Un tamaño considerable, más grande que una mano la piedra. ¿Se la arroja o le pega con la misma piedra? No, en la secuencia del video que ustedes tienen en su poder, se ve que la persona lo golpea con la piedra, sin arrojársela. ¿Cómo llegan a detenerlo y qué participación tiene una tía, un auto? Vamos por parte. La división homicidios, que debo también destacar la labor, porque trabajaron interrumpidamente desde el día que se los convocó al lugar del hecho, hasta ayer pasada, la medianoche, que entregaron al aprendido y las actuaciones en la oficina fiscal. Se abocaron a hacer trabajos de campo, trabajando con individualización de testigos, análisis de cámaras y demás. Llegó la información a través de esas personas individualizadas, la posibilidad de la autoridad de esta persona. Se corroboró el domicilio, se le solicitó a la doctora Mauricio, después se garantía en turnos el allanamiento, en el domicilio donde se encontró la bicicleta sustraída a la víctima. En forma posterior, y habiendo individualizado ya a la persona con nombre y apellido, se dispone la detención del mismo, y nuevamente el trabajo incansable de investigaciones durante todo el transcurso de la tarde, hasta llegar al domicilio donde se lo allanó y se lo detuvo. ¿Se resitió? Déjeme que concluya y vamos con eso. ¿Cómo llegamos a ese domicilio? Es un domicilio que es cercano al domicilio de una tía, que en el domicilio de la tía no estaba, pero así había un vehículo que habría colaborado posiblemente para sacarlo del domicilio de él. Ese domicilio estaba y pertenecía a una persona que vivía a dos casas de la tía. Se hizo presente el agente de homicidios en el lugar, teniendo en cuenta la titularidad sobre ese vehículo. Se volvió a solicitar a la doctora Mauricio el allanamiento. Bueno, los detalles del fiscal Pirello, me gustó también dando toda la información, por supuesto lo vamos a tener esta noche en el central, pero la palabra de cómo se llega al PITAI. Bueno, lo cierto es que esta es la conferencia de prensa, las palabras más esperadas de la jornada respecto justamente del esclarecimiento, mientras avanza justamente el esclarecimiento del crimen de Emiliano Fernández. Nosotros hasta acá llegamos.